Yo quiero resaltar acá, digamos ya entrando más en contexto con este tema particular que llevó a mi expulsión en menos de 24 horas, en menos de 24 horas y eso es lo que lastima, digamos, aún más a la institucionalidad y revela que ya no les importa nada, absolutamente nada. Y ahí yo quiero destacar el rol que cumplieron. No solamente mis colegas del bloque opositor, sino también los colegas del bloque colorado democrático si se puede ponerle, digamos, algún calificativo en este proceso de pérdida investidura. Acá sería demasiado ingrato de mi parte no decir que hubo una resistencia también interna no fácil de administrar por parte de las personas que se abstuvieron. Han recibido todo tipo de presiones, han recibido todo tipo de amenazas. Y me arriesgo a decir, por la coyuntura y en el momento se enfocaron en esos siete, se enfocaron en ellos para tratar de doblegarlos hasta el último momento, con el sello, que es el sello de mala mafia, extorsiones que llegaron a puntos que realmente resultan increíbles. Por eso ese bloque colorado merece una consideración muy especial en este análisis, además de mis colegas. Y de entre los colegas todos han cumplido y creo que han explicado, porque fue una sesión donde realmente se pudo escuchar de una manera bastante clara de parte de las distintas argumentaciones, cómo se llevó adelante el atropello institucional. Colin Soloca fue el que dio el quórum, el número 23. En realidad, bueno, todos, pero a mí lo que me dijeron, uno de los que estuvo en duda, incluso en un momento dado, estuvo dentro del otro 23 que podría haberte suspendido por 60 días sin goce de sueldo, que era la propuesta alternativa que hacía la senadora Lilian Samaniego. Y uno de los que apoyaba era Retamoso, eso me dijeron claramente, pero él fue uno de los que sufrió eso que decir la extorsión, el chantaje, las amenazas. ¿Por qué Retamoso? ¿Qué hay con Retamoso? Yo no sé exactamente, pero yo sé que anduvo él por puertos, ¿verdad? Por ejemplo. Ah, entonces es una cuestión administrativa de su administración. No estoy en condiciones de afirmarlo porque no conozco a fondo, pero recuerdo que fue cuestionado y el dato que me dijeron es que él fue uno de los que recibió llamadas. Lo que decíamos con Beto Odelar, hay unas cuestiones administrativas, cuestiones de deudas, cuestiones políticas, familiares. Ellos asumieron el costo político de hacer un trabajo sucio. Esa es la verdad. Porque también ellos tenían sus entornos, a mí me consta fundamentalmente que los jóvenes fueron los que más alertaron, digamos, a los adultos de la injusticia de esta medida. ¿A qué jóvenes te referís? Yo me refiero a muchos jóvenes porque a mí me dijeron, me hablaron funcionarios, me hablaron personas que estaban, ese ambiente que se vivió ese día, era un ambiente desolador y me decían, yo vengo a solidarizarme contigo porque mi hija que tiene 17 años, porque mi hijo que tiene 20 años, porque mi hija que tiene 13 años está preocupada por vos. Las muestras de solidaridad que yo recibo durante toda mi estadía que se da, digamos, en este proceso de esta medida de fuerza que también yo llevo adelante, en la mayoría de los casos la gente venía y me manifestaba, son mis hijos los que me piden que yo no sea indiferente y hoy tengo que estar acá. La imagen imborrable que yo me llevo es la imagen, cuando yo salgo de mi despacho, las limpiadoras y los limpiadores del Congreso hacen un cordón. Era demasiado fuerte. Hay buenos funcionarios dentro del Congreso General, las dos cámaras, esto también hay que destacar. No siempre lo que se ve, había algunos patoteritos por ahí haciendo presencia también, pero hay muy buenos funcionarios, hay funcionarios de calidad que se capacitaron, renunciaron a sus salarios, muchos de ellos volvieron a empezar en la carrera de la función pública. También hay que destacar eso, que probablemente sean los que mantienen todavía el Congreso como institución. Senadora, renunció a Soledad Blanco. Y yo una cosa que quiero aclarar, porque estoy muchos años como Rafa Filizola me dijo, me tiró un bombazo ahí, me acusó de viejo, disimuladamente, diciendo que tengo más años que cualquier senador. Y en base a eso yo te digo, el tema de los asesores. Hay los parlamentarios que realmente tienen asesores, asesores que valen. Muchas veces hacen un trabajo externo, porque no hace falta que hagan oficina, que marquen tarjeta para dictaminar, por ejemplo, sobre un proyecto. Eso lo pueden hacer desde afuera. Y es gente muy formada, he conocido varios, gente valiosísima, que ayuda realmente a los parlamentarios en temas técnicos que conocen bien. Y no estoy defendiendo, pero es la verdad. A mí lo que me llama la atención es que a Soledad Blanco le apuntaron porque no hacía su trabajo ahí, no marcaba. Vos le firmaste su presencia porque ella trabajaba para vos. Y, por ejemplo, tenemos a una Roya Torres, que tiene como asesora a su hijo de 19 años, que está paseando de oficina en una oficina tratando de disimular, y que ahora Raúl La Torre, después de todo el escándalo, hace un convenio guau para blanquear eso. A mí me parece una hipocresía y una vergüenza increíble. Yo quiero señalar una cosa en ese sentido. Yo hice un largo video explicativo sobre las supuestas causales que se montaron en esta farsa liderada por esta momia maquiavélica al servicio de este príncipe narco. No existe causal para articular una pérdida de investidura. No existe uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. Jamás, y yo quiero que tengan esa tranquilidad, yo no soy perfecta, Marcos y Edgardo, pero no soy corrupta. Yo puedo equivocarme y me equivoco muchísimas veces como se equivocan los seres humanos. Pero jamás, jamás he formado un equipo de trabajo que realmente hoy responde al funcionamiento institucional del Paraguay. Y yo lamento muchísimo que hayan utilizado como causales al eslabón más débil de la cadena que son los trabajadores. Así era Strohner, Marcos, y vos te acordarás muy bien de eso. Utilizaron a trabajadores porque mis colaboradores sí trabajaban. Y Sole Blanco es una persona que puedes decir que salió con dignidad porque ese mensaje dimos. Sole Blanco es una persona que fue beneficiada con un programa de DECAL. Ella tiene una capacidad, estaba formándose, porque hay que decir que apenas seis meses nosotros tuvimos. Este es un proceso también en el que se adquieren aptitudes y capacidades. Y nosotros estábamos encarando el abordaje de la formación de un equipo y entre otras cosas eso también les asusta a ellos. Les asusta gente que trabaja, les asusta gente capaz, les asusta gente que articula, les asusta gente que hace audiencias públicas para escuchar a la gente. Y eso nosotros estábamos haciendo, escuchando, articulando. Y una de las personas que realmente formaba una parte clave, nadie, nadie de los 44 senadores de esa sala y de los 23 autoritarios que me echaron, desconoce que Sole Blanco estaba en la Cámara porque la conocen. Saben de su capacidad, ustedes pueden buscar los archivos y a pesar de que ella tenía un sueldo muy inferior al resto de los asesores que cumplían funciones idénticas, ella se comprometió con la causa. Y eso es muy importante decir. Ella sufrió hostigamientos, persecuciones y creo que en la carta de rescisión de contrato, porque ella no renuncia, ella solicita la rescisión de su contrato. Soledad Blanco no renuncia a esta causa de dignidad, ella no renuncia a sus principios y valores. Ella explica y solicita al presidente Silvio Adalberto Velar que articule el mecanismo de rescisión de contrato porque él sabe y conoce a Soledad de su trabajo. Entonces, acá hay que decir muy bien las cosas. Esto estuvo montado. Esto es una farsa. Y a pesar de mis inmensas limitaciones e imperfecciones, jamás cometí uso indebido de influencia. Jamás avalé a ningún planillero. El formulario F-16 que ellos presentan supuestamente como pruebas de aval, de planillerismo, como ellos lo llaman vulgarmente, es un formulario que conforme a resoluciones del 2016 de la propia Dirección de Talento Humano, lo que certifica es las tareas que desempeñan. Mi rol y el rol de los 124 legisladores que restan no es el de controlar los recursos humanos. Para eso tenemos un departamento, que es la Dirección de Talento Humano, que cumple esa función. Y quiero poner nomás un ejemplo, aunque sea burdo. ¿Qué pasa si yo estoy en una comisión o estoy en tareas cumpliendo funciones, ya sea fuera del país, dentro del país, en el interior del país, y uno de mis funcionarios decide ir a palmear en horario laboral? ¿Tengo yo la culpa de eso? Talento Humano debería tomar medidas. Efectivamente. Ellos son los que deben controlar a los recursos humanos. Los legisladores estamos para otra cosa. O yo tengo que sentarle a todos mis colaboradores y estar mirando qué hacen y qué no hacen. Y mi despacho tiene una producción legislativa que nosotros podemos avalar. Nosotros tenemos un sistema de control interno porque en la Cámara no hay el desarrollo informático para poder tener un rastro. Nosotros, de nuestro dinero, hemos pagado un sistema donde se puede constatar cada una de las tareas que cumplen los distintos colaboradores. Por eso es que yo no me detuve en eso, en este juicio político, que no me notificaron. porque acá había un hecho más importante que esta anécdota que nosotros estamos, digamos, contando. Acá lo que era más importante era revelar qué significaba esto dentro del plan. Dentro de este plan, que es donde yo soy una pieza más, no más. Ahora vienen por la Constitución Nacional y van a presentar aparentemente una cuestión accesoria, secundaria, que es el cambio del tema del impuesto inmobiliario en el artículo 169. Porque ellos testean el ambiente. Y la punta de lanza, en este caso. A partir de ahí, se van a ir articulando otros golpes autoritarios a la democracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Katia, es una anécdota en este, digamos, sistema. Y yo quiero pedirle a los jóvenes que resistamos. Yo quiero pedirle a la gente, a papá, a mamá, al trabajador, al docente, al médico, a los gremios, a los empresarios, porque vienen por ustedes. Porque vienen por todos. Y si queremos convertirnos, porque hay experiencias regionales. Miremos Venezuela, miremos Ecuador, podemos estar hablando en un programa de radio. Y si dejamos que esto avance, pueden venir acá a tomar este diario, como ya ocurrió. Pueden venir a clausurar este micrófono, como ya ocurrió. Pueden matar periodistas. Pueden matar políticos. Pueden matar docentes. Todo aquel que moleste. Y esto, créanme, porque no me creyeron muchos cuando yo decía que me iban a destituir. La incredulidad era absoluta. No se van a animar, me decían a mí. No se van a animar. Qué pico te van a echar a vos. No se van a animar. Y acá estoy hoy, sentada, como una ciudadana común, pero convencida que esto tiene que servir para que esa inmensa individualidad e individualismo que se generó en pandemia se rompa y podamos cohesionarnos como sociedad y podamos unir las distintas causas. Ya no tienen que haber las causas de los jubilados, las causas de los jóvenes, las causas de los docentes, la causa de los sindicalistas. Todas nuestras reivindicaciones juntas. Todas nuestras reivindicaciones juntas porque el Paraguay hoy nos necesita unidos. Por eso hacía referencia de ganar espacios, y en este caso ganar espacios desde los distintos gremios. Porque esto tiene que ser una lucha realmente gremial porque lo que pasó fue directamente un atentado a la democracia a partir de un grupo. Y hay que recordar también, la agenda que mencionábamos desde el comienzo del cartismo era modificación de la Constitución, acallar a los que estaban en contra y el desacreditamiento de las instituciones. Dentro de eso, en riesgo, Fiscalía General del Estado, dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre otras cuestiones. Tenemos que ir a una pausa, la última, y a la vuelta tenemos el material justamente del archivo Mata Político, y le quiero preguntar justamente a la doctora sobre esa situación. Antes de irnos a la pausa, yo tengo tres procesos penales. La Fiscalía ya está haciendo la herramienta y el brazo ejecutor. Primer proceso penal articularon con un miembro convencional colorado que fue a realizar una supuesta denuncia por mi título de doctorado y masterado. Segunda denuncia penal presentan a una persona con discapacidad intelectual que denuncia supuestamente planillerismo y doble cobro de salarios que no existe según el propio contralor de uno de mis asesores. Tercera denuncia penal denuncian a Soledad Blanco y a quien te habla. supuestamente alegando que eran centros de estudiantes. Los tres centros de estudiantes que fueron invocados por estas individualidades desmintieron de manera pública que se trataba de una posición institucional. Tengo tres causas penales en menos de seis meses y quien se presta a esto la Fiscalía General del Estado. Nunca y yo les puedo decir porque he trabajado en denuncias porque no se abrían de oficio. la Fiscalía de Soledad Machuca, la UDEA, la Unidad de Delito Económico abrió una causa de oficio. La primera causa de oficio que abren con el titular del diario La Nación es la causa contra Katia González. Esto estaba preparado.